Y hacemos contacto ahora vía telefónica con Laura Reyes, corresponsal del portal cnnmexico.com para que nos actualice cómo se vive esta jornada hoy, ahora, en ese momento, en Acapulco. Laura, buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Rey? Rodríguez, muy buenas noches. Pues, hasta el momento han salido por vía aérea y por vía terrestre con esta apertura que, como mencionas, ya se dio de la autopista del Sol, aproximadamente 37 mil turistas. De los 40 mil que quedaron atrapados en el puerto de Acapulco, hay que decirlo, desde algunos, desde hace ya una semana. Son más de 500 los autobusos que están siendo utilizados para sacar precisamente los visitantes del puerto por carretera, este espacio de carretera habilitada, en donde un viaje de cinco horas, que es normal, se torna en un viaje de aproximadamente 10 horas. Las filas de los vacacionistas que intentan salir en sus vehículos particulares, Rey, abarca desde la salida del puerto de Acapulco hasta la primer caseta, lo que son varios kilómetros. Y bueno, el gobierno municipal reafirmó hoy que seguirá el desabasto precisamente del agua potable en el puerto de Acapulco, que el servicio podrá quedar listo hasta dentro de un mes. También se comenzó ya a dar el desabasto de alimentos de primera necesidad, pero sí hay que decir que el gobierno del estado y el gobierno federal piden no caer en pánico, porque con el arreglo, precisamente con el acceso de esta autopista que ya se registró el día de hoy, se espera que también comience a entrar ya el alimento y agua por vía carretera. De hecho, te comento que hace unos minutos acaba de concluir una conferencia de prensa donde estuvo todo el gabinete del gobierno federal, la mayoría, incluso el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó esta conferencia de prensa, en donde se informó que hasta el momento ocho mil atenciones médicas, son cincuenta y nueve los municipios de Guerrero que están con afectaciones y veintidós mil viviendas precisamente con esa problemática. Y el presidente Enrique Peña Nieto se mantendrá aquí en Guerrero todo el fin de semana. Rey. Laura, gracias por este reporte. Te pido que nos mantengamos en contacto. Hay mucho todavía, mucho que por reconstruir. Laura Reyes de CNN México.